Vamos con Enrique Vázquez porque varios accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas en el país. Entre ellos uno en la capital de la república donde lamentablemente una menor de edad, una niña murió atropellada en el boulevard Suyapa. Quique, en el afán de salvarle la vida se trasladó al hospital pero lamentablemente perdió los signos vitales. La licenciada César Raquel Mejía, alrededor de las 3.30 de la tarde es cuando se genera este accidente, producto de ello resulta herida una de sus tías que es quien acompañaba a esta menor que ya ha sido identificada por sus familiares y las autoridades como Sharon Arlet Funes Marroquín de 7 años de edad. Sharon Arlet Funes Marroquín de 7 años de edad es la menor que lamentablemente se ha reportado muerta aquí en el hospital escuela luego de que fue atropellada en el boulevard Centroamérica según la información ya proporcionada. Reiteramos, la menor de edad de apenas 7 años de edad se hacía acompañar de su tía identificada como Marta María Aguilera. En este momento hace unos minutos a ella la han trasladado hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social porque tenemos entendido que también ha resultado herida en este accidente. La información preliminar por parte de autoridades es que quien atropelló a esta menor es una persona que trabaja en un medio de comunicación, sin embargo estamos a la espera de que los mismos puedan brindar la información de quién se trata, quién fue la persona que lamentablemente ha atropellado a esta menor. Otros argumentan de que sus familiares hace poco salían, no quisieron brindarnos entrevista, únicamente dijo una de sus tías que la menor iba en la vía correcta y que quien la atropelló no pudo hacer el alto o no quiso hacer el alto y es debido a esto que ha sido atropellada. Ella junto a su tía identificada como Marta María Aguilera que ya ha sido trasladada al Instituto Hondureño de Seguridad Social. La persona que atropelló a esta menor, que hay que mencionar que vino, vino aquí al hospital escuela y estuvo con algunos de sus familiares y amigos, sin embargo luego de que llegaran las autoridades tenemos entendido de que esta fue con ellos, se ha ido con las autoridades y serán ya ellos los que nos van a brindar detalles de quién es que ha atropellado a esta menor y realmente qué fue lo que pasó hoy en horas de la tarde. Lo que sí podemos mencionar de que aquí en el hospital escuela se ha reportado la muerte de esta menor, por última vez reitero el nombre, Charon Arler Funes Marroquín de 7 añitos. Sus familiares se mantienen aquí en la morgue del hospital escuela donde lastimosamente no tenemos acceso para poder informar, pero lamentablemente esta menor ha muerto compañeros en estudio. Si no tienen consulta junto a Johnny Duarte, lo que podemos informar, volvemos a estudios principales. Solamente si me repite Quique o si podemos hablar con alguien de la dirección de viabilidad y transporte, porque sobre este caso nos llegó una enorme cantidad de llamadas telefónicas, de mensajes, de videos, que la joven que atropelló a esta muchacha, que se quería ir, que la dejaron libre, quisiera saber si esta joven que atropelló a esta muchacha está detenida, la trasladaron a otro sector. Usted dice que una versión, porque usted, César y yo estuvimos en el lugar y nos han mandado un montón de versiones, una de ellas es que iban pasando, ya les habían dado la pasada, y que aparentemente la persona que venía conduciendo esta camioneta, pues no se fijó y atropelló. Hay otra versión también que la persona que iba con la menor de edad, al momento de pasarse, iba hablando por teléfono, hablando por teléfono, o sea, el peatón, y se le soltó, la niña se adelantó un poco y el carro la atropelló. Son varias versiones, también nos llamaron que el apellido de esta persona es de gente que tiene dinero, y que por eso la policía la estaba dejando ir. Nos han llamado bastantes personas sobre este caso y queremos acercarnos a la verdad, aquí que va. Abogado, estuvimos aquí desde alrededor de las 5 de la tarde, para ser específicos, y cuando llegamos aún estaban sus familiares. Intentamos llegar hacia la morgue de aquí, de este centro de asistencia médica, sin embargo, los familiares no quisieron darnos entrevista. Hace alrededor de unos 15, 20 minutos salieron por este lugar y tratamos de entrevistarlos. Uno de sus familiares nos separó a tal manera de ni siquiera poder acercarnos. Y lo que ellos manifestaban, la versión por parte de ellos, porque aquí hablamos, la versión por parte de los familiares, una de ellas dijo que no hizo el alto a la persona que venía conduciendo. Y en referencia a esta persona que conducía este vehículo, es importante mencionar que sí llegó aquí a la emergencia del hospital escuela. Estuvo bastante tiempo, tenemos entendido, donde tuvieron plática con las autoridades, pero según la información que tiene uno de nuestros compañeros aquí, en el hospital escuela, él menciona que por lo menos de aquí, del hospital escuela, las autoridades de tránsito iban con esta mujer, es decir, ellos la llevaban. Ahora, no sabemos una vez que salen del hospital escuela qué pasó, porque sí la información que tenemos, y que es confidencial, es que sí, de aquí, del hospital escuela, el vehículo en el que ella se transportaba, y ella fue llevada por parte de autoridades de vialidad y transporte. Así que, por lo menos, lo que hemos podido recabar aquí, en el hospital escuela, es eso. Recordando que únicamente tenemos parte, una de las partes, porque esto fue lo que manifestaron sus familiares, en cuanto a que ella no hizo el alto, solo manifestaron ellos, quisimos dialogar, pero no fue posible, y con lo de la mujer que la atropelló, pues mencionan que sí se fue con las autoridades de tránsito. Bueno, muchas gracias, Quique, porque tenemos imagen, cuando la joven la estaban levantando, Quique dice que tiene 7 años, había dicho que tenía 13, ahora el cuerpecito se mira como de mayor edad, cuando la estaban levantando y la estaban trasladando al hospital escuela. Por la situación como quedó, la joven, pues no, vamos a presentar estas imágenes. Ahora, dice, me cree una persona, eso es culpa que no hay puentes peatonales. Es una persona que dice, ahora es mejor no manejar, porque siempre el que maneja es culpable, y a veces el descuido es del peatón, pero el que conduce no está obligado a hacer el alto. Y cuando, y cuando uno mira un peatón, el que va conociendo está obligado, aunque el peatón sea imprudente, uno está obligado a detenerse. Porque después, la tragedia, aunque el otro vehículo le puede... Dar atrás, pero sería menor la tragedia. Es bien complicado, pero mire, estaba viendo la fotografía, así se ve que es una niña, Pablo. ¡Gracias! ¡Gracias!